1, 2, 3 Señor, te pido por todas las personas para que entiendan el verdadero significado de la Navidad. Yo te pido por mi familia, por todas las familias que están oyendo esto, y si hay alguien que no ha formado su propia familia, pues también por él, por los enfermos, por los niños pequeños, por las embarazadas y por las monjas. Bueno, papá, ¿quieres añadir algo? Pues sí, yo te doy gracias, Dios mío, por estas tres hijas preciosas que me has dado, por todo lo que he aprendido con ellas, que te quiera como te quieren ellas, y que te sepa tratar como ellas te tratan, con tantísimo cariño, con tantísimo amor y con tantísima confianza. M'agrada el Nadal, faig petons i regals, els carrers i els balcons, prens de llums i colors. M'agrada el Nadal, un passebre com cal, pastorets i torrons, i cançons por el foc. M'agrada el Nadal, quan miro la nit, veig el vidre entelat, escric amb el dit, bon Nadal i un desig. Vull un tall de torró, pel pastor Rubelló, i carbó dins d'un sec, pel timon i esguer. Vull un somni de neu, per baixar amb un trineu, poder veure el rei blanc, fent amac un instant. M'agrada el Nadal, faig petons i regals, els carrers i els balcons, prens de llums i colors. M'agrada el Nadal. M'agrada el Nadal, un passebre com cal, pastorets i torrons, i cançons por el foc.